Amigos, tuve una novia A la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo, señor le tengo vergüenza Vaya se venga mañana Pa' decirle la verdad De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Y sus caricias Yo las llevo bien guardadas Vente palomita, vente Acorrucate a dormir Que ella me dijo Señor le tengo vergüenza Vaya se venga mañana Pa' decirle la verdad De señas De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas La tiene sobredorada Y sus caricias Yo las llevo bien guardadas Vente palomita, vente Acorrucate a dormir Vente palomita, vente Claro el Demokraten Gracias por ver el video.